No puedo manejar mis sentimientos, voy a ponerme en mi defraz No puedo imaginarme sin tus besos, apenas disimular Iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad De pronto me detuve en tu mirada Dulce amor, maravilloso puede ser Dulce amor, no tan solo soy esto que ves, no Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino Cambiándole el sabor a mi destino No puedo manejar mis sentimientos si aceleras mi respiración No puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita solemnidad Y se me escurre el alma y ya no puedo amarte sin amar Dulce amor, maravilloso puede ser Dulce amor, no tan solo soy esto Sebastián Estebanés, Juan Artés, Karim Zampini, Segundo Cernadas Laura Novoa, Calu Rivero, Nicolás Riera, María Valenzuela, Georgina Barbarosa Arturo Bonin, Rocío Igarzábal, Esteban Prol Un gran elenco, una gran historia Dulce amor, desde el próximo lunes a las diez y media de la noche Por Teglen Fe